Nacionalesalataque.com Emiliano Díaz y su estilo carrapegueño Y ahora es que esa fama no se bote Lo llueve, me engaña y como Para estos problemas ya creyte Y ya ya ya, pero na, na, ya ya hay juventud Ay, ya ya, por mí, yo que mandamiento Echaba el cuello, peña de llana Ya ya, pero na, co, eco, eres que ya ya hay juventud Se dijo tú Echaba el cuello, peña de llana O a pe, ay, me halle más y como Vuelve en agua, anda, baby Milano Díaz y su estilo carrapegueño Emiliano Díaz y su estilo carrapegueño A topa miaco, güeque Upe, se sí, caco y mire Por la césar esa rosa de Upe y Sabe A Opeo le mando a mi, por el tiempo en Maguare No hay coruaro yo quiero, me abroño yo esto Música Se año a seré tú, pues se lo hagas a él E hice veces que veo, que hay juguas que hay más Ale con el nena acá, ni son mi bañón a tú Sabe a nadie, hay eterno, ya no quiero hacer un bañón Música A Opeo le despedí, se hay temas en hacer A Opepe, a Jesús, a Jete y con el menda E hice veces a tu papá, vete y de yo bajaré Pero siempre el amor, pare con el mañón Música 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 Jaupeno, gaje y chupé, mamó y codo y me papá De tu a doy me ojo, codo eres afuera y te Anéjete, oh ajene, me hueca tú, codo jabe Y tu llamando, codo, me hueca tú, moico Y tu llamando, codo, me hueca tú, moico Pasando una semana, ayúye el tamase Se sume y se lo basa, coba de peces Salve joven se llueve, humiba de triste beba Se corazon y cangú, azule y se le salve Se corazon y cangú, azule y se le salve Emiliano Díaz y su estilo canape dueño Compré moñecua, se va a llegir por ahí te vas Upe, varen, te lo beba Ay, pota, vengen, durmí Guate, are, ay, señé, amén, ayandú Guate, are, ay, señé, amén, ay, señé, amén, 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 amén Guate, are, ay, señé, amén, 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 amén Santa Ana Carapá, mami, oye, Jeroa Upe, peo y la oreroga, upe, peo y la oreroga Valle extraño que ahí me va, vengo a ena pesar Puña Santa Ana Guava, jorga y mora vaca Mariscalos, pere, pibes, Santa Ana Buita En el quinto departamento, cada guaso, ye, ca Se cura, genioso, cuevo, ay, ye, tabene Vengo a de pedazas, cuevo, ya voy a mi entero y te Vengo a de pedazas, cuevo, ya voy a mi entero y te Vengo a de pedazas, cuevo, ya voy a mi entero y te Vengo a de pedazas, cuevo, ya voy a mi entero y te